¡Sonrías! ¡Hazlo! ¡Sonrías en la actitud! ¡Que nadie te apague! ¡Que nadie te quite esto! ¡Esto es... Les voy a enseñar a hacer unas galletas sin nada de carbohidratos. Así que, vamos a hacerlas. Primero que nada, necesitamos dos plátanos. Dice el casting y me quedé. Ahí empiezo a estudiar 28 días para programar como actriz. Pero ¿sabes qué? Aries, te perdono. Te perdono, te libero y te entiendo. ¿Querías fama? Ya la tienes. En días recientes, hay un tema bastante polémico con respecto a un nutriólogo llamado Aries Terron y una influencer llamada Bárbara de Regil. A modo de resumen, existe una proteína llamada Lovinit, la cual es promocionada por Bárbara de Regil. Se encuentra en diversos medios electrónicos y se puede conseguir a un precio aproximado de $1,600 pesos o aproximadamente $80 dólares. Dicha proteína fue analizada por un nutriólogo llamado Aries Terron, el cual tiene un canal en YouTube y se encarga de dar difusión digital sobre temas de nutrición, temas de entretenimiento y en general sobre salud. Durante el análisis de esta proteína, la información nutricional expuesta en el empaque fue muy diferente con respecto al análisis de laboratorio realizado por Aries Terron. Al parecer, no era lo adecuado lo que venía precisamente en la información nutricional del producto y había muchos ingredientes de más y muchos ingredientes de menos. A partir de aquí comenzó la discusión entre ambos protagonistas. Por un lado, la influencer fue atacada por mentir con su producto y el nutriólogo fue atacado por Bárbara de Regil y por todos sus seguidores. No hablaré en esta ocasión sobre el contenido de la proteína, la cual por obvias razones puede perjudicar a quien la toma por su elevado contenido de sodio, siempre recordando que el sodio no es bueno para nadie, ni mucho menos para personas con hipertensión, problemas del corazón, problemas renales o problemas hepáticos. Solamente quiero recordarles con esto de que, si ustedes quieren consumir alguna proteína, tienen que ir con un especialista para que les diga qué cantidad de proteína van a requerir ustedes con respecto a su edad, sexo, peso y demás medidas antropométricas, lo cual precisamente valora a un especialista. En esta ocasión quiero hablarles sobre el gran problema por el cual se suscitó todo el asunto, y es que el problema no es Bárbara de Regil, el problema es la gente que cada vez está siendo famosa a personas irrelevantes. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que este problema no debería existir si las personas hicieran caso a una persona preparada con estudios y que se ha dedicado durante años a algo específico. Pongamos ambas personas frente a frente. Por un lado tenemos a un nutriólogo quien ha estado estudiando, quien se ha preparado con cursos, estudios de posgrado, tiene práctica y tiene experiencia en la nutrición y en el deporte. Por otro lado tenemos a una chica que es famosa por dar entretenimiento de diverso tipo, videos en sus redes sociales, eventos, entrevistas, etc. Bárbara en diversas entrevistas ha mencionado que no concluyó los estudios básicos y que le ha costado trabajo realizar otro tipo de estudios. A partir de aquí pueden darse cuenta la gran diferencia entre uno u otro, una persona preparada contra una persona no preparada. Ahora, quiero dejar en claro que tener un título no hace a una persona mejor que a otra ni la hace más o menos. El tener un título o algún documento avala que tienen los conocimientos para ejercer dicha actividad. Lo cierto es que esos conocimientos pueden obtenerse estudiando, tomando cursos, leyendo y preparándose. ¿Cuántas veces no hemos visto gente con conocimiento y mejor preparada sin tener un título propiamente formal? Todos conocemos a alguien así que se ha preparado y estudiado durante mucho tiempo y que puede decirse que es experto en algo en especial ya que se ha dedicado a eso y ha tenido práctica y experiencia propiamente sin tener un título o un documento que lo avale, pero que se ha mantenido en preparación durante muchos años y eso lo hace precisamente ser experto en esa área. El estar practicando y preparándose de manera constante es lo que hace a una persona experta en un área y no solamente un documento emitido por alguna institución. ¿A qué voy con todo esto? A que Bárbara es cuestionada por su nulo conocimiento sobre temas de nutrición y temas de la salud. Y aquí aclaro, no es ni más ni menos que alguien que sí haya estudiado, por lo que les decía, que una persona se vuelve experta cuando se mantiene en constante estudio, preparación, práctica, lectura, etc. Llegamos a que ella no tiene ni los conocimientos ni la preparación con respecto al área de la nutrición y esto se nota en todas sus publicaciones donde queda en evidencia el nulo conocimiento sobre temas de la salud. Ahora bien, ¿ella tiene la culpa de todo esto? Lo más probable es que ella no tenga la culpa y estoy casi seguro a que ella tampoco tenía conocimiento de lo que contenía su proteína, ya que, como les he mencionado, en muchas ocasiones ha expresado su nulo conocimiento sobre el área de la salud. Ella simplemente promocionaba un producto gracias a ser influencer, que podríamos definir como una persona que tiene la capacidad de movilizar opiniones y crear reacciones debido a la credibilidad que cuenta sobre una temática concreta. ¿Cuál es la temática de Bárbara? Realmente no hay temática en sus publicaciones. Sus publicaciones son puramente entretenimiento y el problema viene derivado de su contenido, donde, dentro del entretenimiento que da, quiere dar consejos motivacionales sin tener conocimientos sobre esta área, quiere dar consejos de entrenamiento sin ser entrenadora, quiere dar consejos de nutrición cuando no es nutrióloga. Por otra parte, algo debe estar haciendo bien ya que no cualquiera tiene más de 8 millones de seguidores en sus redes y debe ser experta en dicha área de entretenimiento. Su contenido es de entretenimiento y no debemos olvidar eso. ¿Por qué les recalco esto? Porque parece que lo olvidan sus millones de seguidores que se la pasan cancelando gente que cuestiona a Bárbara sobre su nulo conocimiento sobre los temas que publica. El problema es ese. Cada vez estamos haciendo importante a gente que no aporta más allá de entretenimiento. Y no está mal tener un poco de entretenimiento. De hecho, es sano y todo lo necesitamos. El problema es confundir ese contenido de entretenimiento con contenido especializado sobre algún tema. Cada vez dudamos más sobre alguien con preparación y confiamos más en gente no capacitada. Este precisamente es el problema y es el que debemos de comenzar a cambiar. Y no olvidar que los influencers solamente dan entretenimiento sin aportar algo más allá de eso. Si ustedes necesitan atención especializada por algún profesionista, tienen que ir precisamente con esa persona ya que es la persona más capacitada para poder atenderlos y poder resolver sus problemas. No centrarse en el contenido de un influencer que solamente muestra entretenimiento y que muchas veces va ligado hacia campañas de marketing, hacia diversos temas de la actualidad de los cuales quiere sacar provecho. ¿Cuántas veces no hemos visto personas vendiendo agua, personas vendiendo proteína, personas vendiendo diferente contenido sin tener prácticamente nulo conocimiento sobre lo que están promocionando? Porque justo es eso, solamente es su imagen la cual está en el producto que va dirigido a su público consumidor. Ellos no son expertos prácticamente nada más que en el entretenimiento. No hablaré más sobre lo que ha pasado, que en estos días han pasado muchas cosas como cancelaciones en redes, amenazas, etc. Todo esto ustedes ya lo vieron. Solo quiero recordarles que siempre deben prepararse estudiando, capacitándose en un área en específico para que puedan llegar a ser expertos en dicha área. Y todo esto porque las personas preparadas pueden hacer el trabajo de un influencer, pero un influencer jamás podrá hacer el trabajo de una persona preparada. Nos vemos en la próxima. Y bueno, no sin antes decirles que se suscriban al canal, denle like al video, compartanlo. Subo contenido cada semana sobre diferentes temas médicos. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y pueden dejar en la parte de abajo lo que ustedes opinan. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!